Guatemala ha sido siempre una vuelta importante en América, no cabe la menor duda. El gobierno hizo una cosa buena el año anterior, suspendiendo la vuelta por motivos prácticamente de fuerza mayor. Yo creo que nos vamos a sentir muy bien, muy incómodos en esta vuelta internacional, porque siempre el ciclismo colombiano, y hablo del ciclismo nacional, porque siempre se tenía un tridente importante de carreras, como era la vuelta al Táchira en Venezuela, la vuelta a Guatemala y la vuelta de la juventud mexicana. ¿Qué podemos esperar hoy de los equipos centroamericanos, si no digamos los sudamericanos? De los equipos sudamericanos esperamos una gran actuación de Colombia, así venga con un equipo de menor categoría, digamos así el montaje no ha sido grande, pero me parece que un corredor como Eduard Beltrán puede dar la talla y podría estar en la pelea, ¿por qué no de la carrera finalmente? Brasil tiene un equipo que es el equipo número uno brasilero, en los últimos 20 años hacía unos 28, 30 que no venía a la vuelta a Guatemala, pero tiene un corredor muy importante que acaba hace un mes de ganar la vuelta al Uruguay, Maño Nazaret, que es un corredor pasista, mediano escalador, pero una cosa es ganar la vuelta a Guatemala y otra cosa es ganar la vuelta al Uruguay, en un terreno de un 80% completamente plano. Muchas veces hablamos acerca de poder ganar premios de montaña y algunas metas volantes, ¿Colombia qué va a buscar? Colombia buscará el premio mayor de la lotería, ¿cuál es? El campeonato de la vuelta, y hay unos premios secos que son la montaña, las metas volantes, las etapas, la clasificación por equipo, pero al final va a intentar buscar ganar la vuelta. Ahora, cuando uno no logra lo que quiere, tiene que querer lo que logra. Me explico, ellos querrán Colombia ganar la vuelta a Guatemala, a eso ha venido y la expectativa está montada, con base mucho en el equipo colombiano, pero si no se puede ganar la vuelta, caramba, si gana la montaña, si se ganan etapas de alta montaña, que son importantes, y se ganan, ¿por qué no las volantes? Pues seguramente el equipo se irá satisfecho para Colombia. Desde su punto de vista, ¿quién luce como favorito? La vuelta está abierta, cuando digo abierta, quiero significar que hay una serie de candidatos montados para intentarla, Guatemala tiene corredores como Marroquín, que es un corredor bueno, el mismo Acú, que tiene la experiencia de vueltas anteriores, igualmente el que ya le dije de Brasil, Maño Nazaret, que es un corredor bueno, Eduard Beltrán también, hay un corredor mexicano, dos tal vez, un dúo mexicano que está Carlos López, ganador de vuelta a Guatemala anteriormente, y el otro es Víctor Manuel García, ese corredor no hay que perderlo de vista, es un hombre importante dentro de la carrera, y que podría estar, ¿por qué no finalmente peleándose la vuelta?